Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, nuevo partido de Champions, nuevo partido de reacción, en este caso Real Madrid femenino PSG he llegado, así que segundo partido de esta fase de grupos, aquí el primero en el diestezano, vamos a por el PSG, que el año pasado nos ganó los dos partidos, así que toca la revancha, dentro reacción. Con todos ustedes, Paribel, TG, Sol. Saltan las 22 protagonistas al terreno de juego. Arranca el partido. Corre el favor del PSG, sátala, bien, vamos. Vamos, vamos, vámonos. 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 Ya nada, factor sorpresa perdido. Oye, mirad que chulo el balón. Ya los primeros 20 minutos se ha pedido un... ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, venga, ahora! ¡Vamos! ¡Venga, frena, 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 porque vas tú sola! ¡Ah, sí le ha ido el control muy largo! ¡Venga, vuelta a empezar! ¡Sí, que nada! ¡Sí le ha ido! ¡Le está plantando cara, eh! ¡Está jugando de tú a tú! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Qué buena escena! ¡Córner a favor del Real Madrid, minuto 24! De la primera parte. ¡Estás sola! ¡Qué pena, macho! ¡Vamos! ¡Tira, Tenea! ¡O sea, Olga, perdón! ¡Madre mía, cómo está Tenea, eh! ¡Está a todas! ¡Tío, tío! ¡Venga! ¡A morder ahí! ¡Vaya presión! ¡Sigue con ella! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos, Chesina, que entra el segundo! ¡Ah, qué buena! ¡Tira! ¡Ha ido un poco! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Qué flojita! ¡La han colocado demasiado! ¡Bien, bien! ¡Está jugando muy bien el femenino! ¡Minuto 30, 0, 0! ¡Ataca el PSG! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sin falta! ¡Se le va, se le va! ¡Sigue! ¡Esa es retención! ¡Esa es fruta! ¡Esa es fruta! ¡Manentro! ¡Esa es fruta! ¡Los grupos de la participación! ¡Se le fue! ¡Ah! ¡Qué me fue! ¡Esa es fruta! ¡Fuera! 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 Descanso. 0-0 de momento. Comienza la segunda parte. Gracias. ¡Vamos, Olga! ¡Y siempre estás de la misma! ¡Bien defendido! ¡Sácala! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que llegas! ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien, Olga! ¡Bien! Minuto 5, 26. ¡Llegas! ¡Bien! ¡Casi! Falta. ¿Y la tarjeta para cuando, Olga? Vamos. ¡Uy! Esto es increíble, Max. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Tira! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Chavales! ¡Lo he visto dentro, eh! ¡Lo he visto! ¡Vamos! ¡Nada! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Bien! Se va ¿Llega? ¡Ha llegado! Va a salir es Baba ¡Vamos gente! Tu jugadora favorita Es Jesucristo... ¡Uy va a salir Virgilio! ¡Holga! 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 ¡Ah qué pena! ¡Eh! Ha quitado Atenea Ha estado haciendo estiramiento ¡Holga! 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 ¡Estamos mereciendo ganar! ¡Sácala! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suéltala ya! ¡A eso! ¡Tire arriba la banda! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ya ha pitao! Minuto 87 falta pelibes a favor del PSC ¡Ya ha pitao! ¡Ya ha pitao! ¡Fórner! ¡Vámonos! ¡Al ataque! ¡Tarjeta! ¡Nada! ¡Cuidado! Minuto 89, ¿cuánto queda José Francisco? ¡Qué video marcador es este el límite! ¡Y! ¡Añadido 2 minutos! ¡Añadido 2 minutos! ¡Se te va! 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 ¡Hay que aguantar, eh! ¡Vamos! Última jugada! ¡Qué buena! Tira Pero por qué no tira Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bueno! ¡Cambio! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Es alucinante ¡Qué vergüenza! Un reparto de puntos Empate a cero entre el Real Madrid femenino Y el PSG Hemos mejorado bastante Porque el año pasado nos ganaron aquí en nuestro campo Así que nada, segundo partido En Madrid la verdad es que ha merecido ganar Pero bueno, cosas que pasan Y lo de los arbitrajes Son cosas que se deberían de empezar a mirar ya un poquito Para que el fútbol femenino comience a crecer más Déjame abajo en los comentarios todo lo que queráis No olvides darle un like Y suscríbete, muy importante Para que no te pierdas ningunos vídeos que voy subiendo ¡Ciao!